Muy buenas a todos gente, estamos aquí en un capítulo más del Emily Holiday Session, ¿ok? Y bueno, en el capítulo anterior habíamos hecho hasta el día 8 del hotel de Snoop Ford Y bueno, vamos a continuar al día 9 Oh, ¿qué tenemos por aquí? Aldo, el banquero viene esta noche Y aunque hemos hecho algo de dinero, no creo que sea suficiente ¡Qué manía con el dinero, qué pesado! No, ¿tienes alguna de tus famosas ideas, Emily? Me temo que no ¡Ey, ey, ey! ¡Nos he salvado! Vamos a organizar un concurso de baile Cobraremos entrada y habrá una frase de inscripción al concurso Lo bueno es que si conseguimos atraer a suficiente gente, nos quitaremos la deuda de encima ¿Pero no tendríamos que ganar alguno de nosotros para llevarnos el dinero? ¡Ey, sí, déjamelo a mí! Estupendo O sea, ¿haciendo trampas? ¡What the fuck! Así que, ¿vamos a ganar el concurso de baile? Estamos en una ciudad pequeña Ganar, tiene que ser fácil Veo que lo tienes todo pensado ¡Qué fuerte! Amañar las cosas Vale, lo primordial es el pollo Vale, qué bonito, por favor Qué bonito Qué bonito Vale, tenemos habitación libre Vale, ya esto, ya, ya, esto ya tiene otro color Vale, en comparación como estaba antes, que estaba lleno de telarañas y que había arañas Esto ya, ya es otra cosa, ya ¿Qué me traes? Vale, me traes un rollo ¡El ratón! ¡El ratón! ¿Dónde tú estás, ratón? Aquí, estás aquí Detrás del pollo El pollo Vale, vamos allá Limpiar la mesa Vale, señor Al fondo a la derecha Toma este rollo Coge esto ¿What? Coge esto y coge el pollo Dios mío, qué estrés Ya si no puedo Vale, y hacemos un combo Toma ya Vale, tenemos el pollo Toma Vale, la verdad es que Vaya chollazo con El periódico Con Emily Porque, madre mía, le estamos dejando el hotel Pero vamos Precioso, ¿no? Lo siguiente Vale Los andanos Vamos Vale, la verdad es que Es increíble como Emily Puede conseguir trabajo en cero coma ¿Sabes? Lo hace tan sumamente fácil Que es increíble Es sumamente increíble Sin más Vale, llega Oh, necesito ayuda Tal Necesita ayuda Yo puedo ayudarle Tal Y pum Ya está trabajando Vamos No sé cuánto pasa De un día a otro No sé si Literalmente pasa un día Yo creo que sí, ¿no? Porque se ve Al día siguiente Y eso, ¿no? Vale, señor El tercero B Vale ¿Sabes? Y la capacidad que tiene Para conseguir trabajo Es brutal Tiene una Super Suelte Suelte, ¿vale? Tiene una suelte Creo que es y medio normal Vale, ojalá fuera Así de fácil En la vida real ¿Sabes? Sí, yo puedo echarte una mano Ta, pum Contratada ya Así de cajón Madre mía Vale, la verdad es que En ningún Delisius He visto que Que hay un contrato De por medio La verdad Trabaja por libre Sin contrato Muy mal, ¿eh? Porque entonces Emi y así No acotiza, ¿eh? No acotiza al final Después no puede cobrar El paro, ¿eh, Mili? Madre mía En fin ¿Qué le vamos a hacer? Mientras trabaje, ¿no? Mientras lleve Lleve dinero a casa Que es lo importante, ¿no? Vale, vamos allá Tuturum Tuturum Vale, limpia eso Una habitación libre Vale, señor Primero ve Esto Venga, 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 venga Venga, venga Vamos Genial Vamos a preparar Más pollo Pociacazo Que nunca hace suave Vale, toma este rollo Vale, échale las gotinchis Vale Vale, hay que echarle las gotinchis Pero ya de ya Coger pollo Vale, una habitación libre ¿En serio? ¿No os lo di? Lo había ticado mal Vale, los arándanos Los arándanos Vamos Remueve los arándanos Por favor, ¿eh? Vale, genial Llegamos al objetivo Vale Tres habichuelas Vale Vale, estupendo Toma este rollazo Para ti Eh Pero dáselo Es que a veces Como que no No me responde No me hace caso Pasa de mí Vale, genial Y así hacemos un combo Estupendo Venga, dime, señora Dime, dime, dime Dime, dime Vale Tercero OC Vale Combo Genial Y llegamos al experto Estupendo Vale Y ya solo quedan ellos dos Bueno, ellos tres Que diga Ya lo sé ni contar Ya Vale Vale Vale, a ver si termina Y les limpio La mesinti Bueno, yo no Lo limpia Pablo Es que no me acuerdo Como se llama ¿Qué mueve eso? ¿Era Pablo? ¿Pedro? Wancho Fleiva Le llamamos Wancho Fleiva No me acuerdo De tu nombre Tío Vale Wow Todo el mundo Ahí venga De repente Escuchad Todos Las reglas De este concurso De baile Son sencillas Iréis Escuchando Los pasos De baile Que tenéis Que hacer Si cometéis Un error Tendréis Que abandonar La pista De baile Que empiece La música Dios mío Que mal se me da No Odio Odio Esta clase De cosas Uno Dos Tres Dios mío ¿Cuántos son? Dios Soy malísima Uno Dos Uno No Dos A ver Uno Aquí Aquí Y aquí Vale Perdió Ay Que miedo Aquí 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 Ahí Vale A ver Uno Uno Dos Uno Dos En serio Elbid no está haciendo nada Está haciendo todo el rato lo mismo No me engañes Vale Aquí 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 ¡Ay! No Espérate Aquí Aquí No Fallé ¿En serio? Y el ganador es Ángela ¿Sabes lo que vas a hacer con el dinero? Claro Gastármelo todo en el mismo lugar ¿En el mismo lugar? Sí Aquí mismo ¿De verdad? Muchísimas gracias Ángela No hay problema Sabía que era importante para ti Y sin duda yo soy la que mejor baila Pero me voy a quedar con doscientos Para comprarme una camisa preciosa que he visto Dios mío Doscientos Madre mía Vale Genial Dios mío O sea Me da un chungo O sea Me pongo ¿Cuál era? Y cuando me ponen demasiado Ya es como Ala Y creo que era el último Vale Solo fallé en el último Qué fuerte Qué fuerte Pero por qué Por qué maldita sea Vale Vamos al día 10 Vale Se supone que este es el último día aquí en el hotel Y Te he visto un rato Bueno No he visto He visto tu Tu casinchi He estado haciendo cálculos Y hemos recaudado mucho más dinero del que necesitamos Es genial ¿Qué vas a hacer con él? He pensado que podíamos renovarnos Me gusta el plan ¿Sabes que vas a tener que déjame diseñarlo, verdad? Ya tengo el boli y el papel preparado para ti Vamos a sentarnos en la mesa de la esquina Emily Me gustaría que vinieras conmigo de vez en cuando Para ver qué aspecto tiene Le prometí a Pablo Vale, se llamaba Pablo Le prometí a Pablo que le ayudaría a limpiar las habitaciones Pero trataré de hacer tiempo para los dos Madre mía ¿Aquí se piensa que soy una máquina o qué? Tanto Pablo como Ricardo quieren tu atención Se enfadan si pasan mucho rato lejos de ellos Haz clic en Ricardo o en Pablo para restablecer su paciencia ¡Pero estamos locos! O sea, pero vosotros es que... Dios mío Que yo tengo otras cosas que hacer Dios mío, que rápido se cabrea Pablo, ¿eh? Me estás cabreando ¿Puedes creerte que eso lo puedes llevar no sé qué? No sé cuánto No tengo ni idea ni lo que dijo Madre mía, voy a atenderte ya No me puedo creer el buen aspecto que tiene esto Lo que tú digas Échale de eso, corre Vale, menos mal que sé dónde está el ratón Porque si no a día me da un chungo Ya, si no es una súper mega locura ¿Qué me dices? Me encanta que pares de trabajar y vengas conmigo ¡Ay, qué pesado, tío! Me encanta, me encanta A mí me encanta que te largues, ¿sabes? Señora, a la izquierda Tiene su habitación Madre mía, este tío... A ver, ¿qué quieres? Casi tan bonito como tú Por favor, por favor Casi tan bonito como tú Lo que faltaba Hola, Pablinti Vale, venga, te voy a atender ya ¿Yar? ¿Qué digas? Es genial tener a alguien que te ayude Hombre, obvio Los arándanos también Los arándanos, tío Los arándanos, ¿por qué? Son muchas cosas, son muchas cosas Ya así no puedo, ¿eh? Me estáis cabreando Quédate por aquí Pablo puede acabar las habitaciones en solo Creo que dijo eso Vale, una habitación libre Estupendo Vale, brocheta Límpiame eso Facturas Vale, ya viene Pablo Dios mío, no puedo hacer tantas cosas a la vez ¿Yo no había hecho pollo? ¿Qué pasa? Señora, se pasa con la luz, ¿eh? No sé lo... No sé lo que dijo No sé lo que dijo Son muchas cosas Tu amigo es un genio Sí, ya François es la ribanocha Vale Genial, vamos a hacer pollo Por si acaso A ver, venga ¿Qué más me cuentas? ¿Te imaginas cómo sería en realidad? ¿El qué? ¿De qué me estás hablando? Ya me he perdido, ya Habla que no Te escucho No te imaginas En plan Estoy infantil Vale, ya viene Pablo Ya viene Pablinti Esto Coge esto Coge esto también Pero coge el pollo Y habla con este Y con este Entrégale eso a la señora Coge la llave Dios mío Otro calcetín para el montón de los olvidados Huele genial Pero claro La mayoría de las chicas No sé qué No sé cuánto Te odio Vale, vienes a traerme más factura Los arandanos Madre mía Yo así Así No puedo, eh Me estáis cabreando, eh Me estáis cabreando Sobre todo el Ricardo este Que se cree El más guay Con todo su flow Wow Sencillamente wow En serio Vale, señor Se pasa, eh Se pasa con el agua Relájate Vale Segundo B Pum Combo Genial, vale Coge Esto Aquí Aquí vamos a seguir hablando Con este flipado ¿Qué tal vas? Bien Si no me molestaras Iría genial ¿Sabes? Aunque no te lo creas ¿En serio? Vale Sería Un pollo Vamos a hablar con este tío Otra vez Qué pesado Una chimenea Un toque estupendo ¿Y te vienes a dar cuenta ahora? Ah, vale No, no Que no hay chimenea Es verdad Es que yo esto lo he tomado Como una chimenea Pero es un horno Dios mío, Pablo Relájate Ya voy Dios mío El correo Madre mía He entrado una pareja Enrollándose en la habitación Vale Bien por ti Que te diviertas Venga Dios mío Dios mío Qué estrés Mira eso Tu amigo es un genio Que ya lo sé Tío Que ya me lo has dicho Señora Toma su rollo Vamos Vamos Vale Los andanos Ahora mismo Ok Vale Tengo que hacer más combos Dios mío Pablo Otra vez tú Pablo En serio Chiquillo Has animado mucho Este lugar Vale Casi tan bonito Como tú En serio Que te calles Ya con lo de bonito Así que te voy a dar A ti bonito Señora Segundo B Combo Genial Combos Necesitamos hacer muchos combos Porque Si no No vamos a llegar al objetivo Vale Lo mismo Ya me está diciendo lo mismo Vamos a preparar más pollo Por si acaso Porque como todavía queda tiempo A ver si me van a estar pidiendo apoyo Y no tengo Vale Genial Vamos a echarle las gotinchis Ahí viene el pablinch otra vez A ver Que me cuentas esta vez Me encantaría que este momento Durara eternamente Vale Lo que tú digas Ah es verdad Que ahora soy yo La que limpia las mesas Vale Coge eso Señor Tercero A Si lo que tú digas Vale Y así hacemos un Combo Vale Estupendo Hay que hacer muchos combos Vale Me traes otro rollo Vale Esto hay que estar atento A montones de cosas Habla con este Remueve eso Coge esto Entrégalo Vamos Vamos Puedes quedarte un poco más Ricardo no te necesita No sé qué Lo que tú digas Señora Toma su rollo ¿Qué tal vas? Iría mejor Si no me molestaras Vale Pero como me molestas Pues voy Regulinch Venga 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 Entrega 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 Vale Genial Combo Genial Llegamos al objetivo No me puedo creer El buen aspecto Que tiene esto Hombre De nada De nada Vale Vale Señor Quinto B Hueles genial La mayoría Las chicas huelen bien Vale Lo que tú digas Vale Que me traes Otro rollo Vale Me traes un rollazo Vale Ahí viene Pabinchi Otra vez Venga Venga Aquellos Ahí Pablo Pablo Ricardo Que diga Ay que pesado Eres chiquillo Por dios Vale Estupendo Genial Y ahí bajaba Pablo Y bien Tengo que coger Algunas cosas De nada Tengo que hacer Algunas cosas del piso arriba Pablo Dado que vamos a renovar el hotel Ya no te necesitamos aquí He pensado He pensado que podrías trabajar como instructor de esquí en las pistas Ya veo lo que estás intentando hacer ¿En serio? Si Tratas de crear una situación en la que puedes estar a solas con Emily Eso es ridículo Incluso si fuese verdad Emily se merece un tipo como yo No como tú En serio Que asco de tío No lo soporto Pero yo estoy enamorado de ella Y para ti Solo es una chica más Para él Es dinero Básicamente ¿Sabes? Para primordial Emily debería venirse conmigo a las pistas ¿De qué? Se quedará aquí conmigo Ni hablar de eso Deberías avergonzarte Pablo No puedes estar enamorado de mí Me conoces desde hace muy poco Te lo dije Y Ricardo Estoy segura de que muchas chicas caen ante esa actitud de chulito Pero yo paso Respecto a donde iré Durante las reformas Voy a dirigir el mercado invernal en el parque No vendrá mal perderos de vista un poco a los dos ¡Bum! Toma ya Pesados Tío Que son más pesados Que Por favor ¿Vale? Tenemos Tiner Inchi Vamos otra vez al hotel ¿Vale? Vamos a la tienda Y a comprar La última mejora ¿Vale? Para tenerlas ya compradas Todas Y bueno gente Vamos a ir dejándolo por aquí ¿Vale? Me ha encantado eso De que ¡Pum! En toda la boca ¿Vale? Y ya en el próximo capítulo Vamos a ir a la feria Invernal ¿Vale? A la feria Invernal de Snoopford Obviamente Me gusta la decoración Así que bonito Que chulo Como si estuviera agarrando la farola Está muy chulango Chulango Pues bueno gente Eso es todo por hoy ¿Ok? Bye bye